A punto de morir arrollados por un camión cargado con arroz, estuvieron los ocupantes del automóvil marca Renault Twingo, en ellos que ocurrieron la mañana del sábado en la calle 16 del barrio San José, sector Medialuna. Pasada las 10 de la mañana del sábado el automóvil de placas QGZ552, donde se desplazaban dos personas, hizo una parada en el semáforo ubicado en el sector de la Medialuna. Una vez cambió la luz del semáforo, este arrancó y detrás lo hizo un camión marca Ford de placas ITJ772 que venía cargado con arroz, el cual terminó arrancándole el lateral izquierdo al pequeño automóvil. Cuentan algunos testigos que se encontraban a esa hora cerca del lugar que el pesado camión arrasó varios metros después del semáforo al automóvil, arrancándole la puerta izquierda y parte de la carrocería lateral. Milagrosamente en este hecho no se presentaron personas heridas, solo cuantiosos daños materiales, principalmente en el automóvil.